Te doy la bienvenida a Poder Mental, tu canal para abrir tu mente. La ley de la riqueza es para todos. No existe diferencia entre las personas que realmente buscan la riqueza y las oportunidades. No hay nada de malo en querer ser una persona próspera, abundante y rica. Desde todos los tiempos, los individuos han luchado por sobresalir y tener mejor nivel de vida. Algunos lo logran rápidamente, otros tardan un poco más y otros muchos no lo logran, a pesar de que muchas veces comparten las mismas profesiones o viven incluso en el mismo barrio y se esfuerzan de igual manera. Seguramente te has preguntado ¿por qué sucede esto? ¿Qué condiciona que unas personas sean ricas y otras no? Lo cierto es que muchas personas olvidan que tienen las mismas oportunidades, pero muchas personas tienen mucho miedo de tomar las oportunidades que se le presentan y esto condiciona que todos los chances para tener una vida completa y exitosa se esfumen en sus manos. Esto sucede porque muchas personas no tienen una mentalidad de abundancia que les permite tener una libertad financiera, es decir, el miedo los paraliza. Alcanzar la riqueza es la causa de actuar de cierta manera. Sí, exactamente. Cuando se actúa, se produce un fenómeno llamado causa y efecto. Por ejemplo, si eres una persona pobre, no importa qué tan pobre seas, si comienzas a hacer lo que tienes que hacer de la manera correcta, pronto verás frutos y empezarás a crear riqueza. Muchas de las personas ricas del mundo iniciaron un negocio sin nada de dinero en el patio de su casa o en algún pequeño lugar de su pueblo y triunfaron. Su éxito radicó en que se pusieron una meta y empezaron a actuar y por consiguiente obtuvieron un efecto, riqueza. Pero también buscaron o vieron oportunidades y las tomaron. Hace un momento te dije que el miedo paraliza a las personas. Entonces te pregunto, ¿esa forma de actuar a dónde te llevará? Es el momento de abrir puertas en los muros donde no las hay y encontrar el camino de la abundancia, creando oportunidades de negocio y de éxito y, sobre todo, creando una mentalidad de prosperidad. No importa si no tienes capital o si tu capital es demasiado pequeño, debes encontrar el camino para multiplicar tu capital y crecer. Si preguntas cómo se multiplica el dinero, te diré que se hace a través de este principio de la física, de la causa y el efecto. Por ejemplo, si iniciaste un negocio y has visto un pequeño fruto, es hora de reinvertir este dinero, ya sea en capacitación, bienes raíces o dar el siguiente paso de crear una sucursal. Vas a ir viendo que tu pequeño negocio se empieza a multiplicar. Dios y el universo son tan perfectos que atraen hacia ti abundancia y riqueza a través de oportunidades que no debes dejar pasar. Si se presentan oportunidades en tu vida, no las dejes ir. Toma aquellas que se asemejen a lo que tú estás creando y anhelando. Será el primer paso hacia una oportunidad más grande. Y aún algo más importante, deberás empezar a crear una mentalidad de prosperidad. Tú eres mucho más grande de lo que has soñado ser. Cuando tú seas capaz de dar a los más, también serás capaz de darte más a ti mismo. Estarás brillando en otro plano porque podrás tener un horizonte más grande y querrás alcanzar todo aquello que se ponga enfrente. Dejarás de tener miedo y con la mentalidad de prosperidad podrás analizar y tomar todas aquellas oportunidades que se te presenten y se alineen a tu plan de vida. Todo ha sido perfectamente planeado para que ocurra de manera perfecta y alcances tu máxima evolución durante el paso de tu vida en este mundo terrenal. Nada está puesto al azar. Para toda causa, hay un efecto. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo para que también sea de ayuda a otras personas. Deja tu comentario y también tu like. Nos vemos en el próximo video. No sin antes decirte que explotes tu mente para tener éxito y prosperidad.